¿Cómo estás? Bienvenida al casting de la tercera temporada de Yo Soy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Naomi. Naomi. Naomi, ¿de dónde eres? Yo vengo del distrito de Chorrillos, soy de acá de Lima. De Chorrillos, un saludo gigante para la gente maravillosa de Chorrillos que está ya sintonizando Yo Soy. ¿Quién te animó a venir al casting? Bueno, toda mi familia. Ahorita me está apoyando, todos están reunidos en mi casa. Y la razón de haber venido aquí es mi madre, mi madre María, que ahorita me está viendo, que es mi fan número uno. ¡Ay! Dile hola ahí a tu mami. Hola, mami. Hola, señora María. Hola, señora María. Muy bien. Y están todos reunidos viendo este gran momento. ¿Y qué te han dicho respecto al artista que vas a interpretar, Adolfito? Al artista que vas a interpretar el día de hoy, te han dicho que te pareces, que me han dicho... Me han dicho que el físico no lo tengo todo, pero trato y tengo el color de la cantante de quien voy a interpretar. E incluso tengo la voz. Y desde muy pequeña, desde los cuatro años, es mi ídolo, mi modelo a seguir, la señora. ¡Qué lindo! Todavía nos mantiene en suspenso. Todavía nos mantiene en suspenso. Yo creo que está claro, ¿no? Está clarísimo, ¿verdad? Claro. A ver, pero antes de que nos lo diga, cuéntame, este talento... Antes de que Adolfo nos mande un corte. No, no, ahí no lo veo. No se está acercando a la cámara todavía. Cuando se acerca a la cámara es cuando nos asustamos todos. Antes de... Ya, ok. No, no, no nos estamos viendo. Ok, entonces antes de que nos manden un corte, cuéntame, ¿ese talento que tú tienes para el canto lo has usado públicamente? ¿Has cantado con una orquesta alguna vez frente al público? ¿O es solamente una afición? Todavía no lo así presenté en público ante cámaras. Bueno, sí lo presenté con la misma cantante en un canal, en otro canal vecino. Canto en mi colegio. Siempre las respuestas... Yo no tengo que preguntar más, ya. Yo no tengo que... Pasan estas cosas, ¿ves? Entonces, ¿cantaste con ella? Con ella. ¿Y qué te dijo? Me dijo que le ponga, este... Que más o menos vaya estudiando su... Que la vaya estudiando a ella a través de videos. Sus movimientos. Para que te salga igualito. Para que me salga igual. Ella no sabe ahorita que la estoy imitando, pero de repente me verá hoy en Yo Soy. Y pues, me verá aquí otra vez. Muy bien. Un chocotela. Estuvieron coordinados, buen dúo, pasan a la siguiente fase. Siempre estamos coordinados. Muy bien. Ahí está Adolfo, cuidado. Dinos bien fuerte quién eres y cántanos, por favor. Yo soy Eva Ion. ¡Sí! De qué estoy hecha, yo me pregunto, sin mirarme en el espejo. Cuando enojada, si tú me quieres en la cama, yo, yo me dejo. Y qué me pasa, que no me viene a la cabeza abandonarte, y que en vez de dejarte, te quiero mucho más. De qué diablo estoy hecha, que solo soy feliz si estoy contigo, que en los momentos malos los olvido. Y no me canso nunca, de esperar, de qué diablo estoy hecha, que sufro lo que sufro por tenerte. Y tengo tanto miedo de perder y de, por eso me pregunto, de qué estoy hecha. Adolfo, yo no sé qué diga el jurado, pero señorita, usted lo hace igualito. Gracias. ¡Perdón! 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 Bueno, a mí me ha sorprendido. ¡Este chiquito la rompe! Señora María, usted tiene, dijo, un talentazo. ¿Qué tal? Adolfo sigue saludando, nosotros después de esto tenemos que saludar a la familia. ¡Sí! ¡Por favor! ¡Saluda, por favor! Yo te tengo que decir que es una voz que hay que educar, has tenido un par de desafinaciones casi al final, pero son nada comparados al talento que tú tienes, al timbre de voz. Gracias. Este, yo creo que tú tienes que continuar a la siguiente ronda del casting definitivamente. Es para Marley, para Marley es esto. Tienes que, tienes el color, no solamente la piel, sino también el color de la voz. Muy bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Felicitaciones, bienvenida. Gracias. Señora María, felicitaciones. Vámonos entonces al backstage, donde está Karen con el siguiente participante.